Tocala a él, vamos a ver si es que no te maldice Si, toque todo lo que tenía, pero empecé a tocarla a él, su carne Y ahí Dios le dice, bueno ya está, tocala a él, pero no toque su vida Y Satanás le dio una enfermedad, mató a sus hijos, no, no fue broma ¿Y qué hizo Job? Nunca maldijo a Jehová Porque Job le amaba a Dios, por quien él era, no por lo que le daba ¿Vos le amaba a Dios, por quien él es, o por lo que te está dando, o querés que te dé? ¿Vos estás aquí para ver si Dios concede lo que vos querés? ¿O estás aquí para estar en su presencia y buscarle? Cuidado, calibra tu corazón, filtra tu corazón